El hip hop también habla como de las opresiones, de la liberación, de como la gente pues a través de la música express, a través de lo que vive en el barrio, no, sus realidades. Para mí como artista es como imposible separarme como de las realidades, de las comunidades a las que pertenezco, de mi país. Y creo que es una decisión que tomo todos los días porque de alguna u otra forma me tengo que sacar eso. O sea, si no me lo saco a través de una canción, de un escrito, de lo que sea, pues me muero. Los referentes como de personas con identidades de género diversos eran muy pocas para mí en esa época. Pues yo crecí sin verme como representada en muchos espacios como de la belleza o lo deseable. Por ahí hay una frase muy popular de las feministas afro que la venganza es ser bonitas y eso representa lo más bello. Cuando una es una persona que pertenece a comunidades oprimidas, esa resistencia prácticamente que uno la gesta desde antes de nacer, ¿sabes? Yo soy una mujer trans afro de territorio y por ejemplo en Buenaventura no hay un hospital de primer nivel, ¿no? O sea, nacer en unas condiciones como estas ya es resistir. Resistir. El escenario a veces es como un lugar donde puedo utilizar cosas que normalmente no puedo llevar a otros lugares, ¿sabes? Y que hacen parte también como de mi realidad, ¿no? La moda definitivamente es resistencia. Bitch, I'm a fashion killer. Mi visaje es nueva era. Rompí todas sus cadenas, me las trepé como joyera. We're black bitch killer. We're black bitch killer. Viva, negra marica. A los machos ponemos la fina. We're black bitch killer. We're black bitch killer. We're black bitch killer.